muy buenas tardes amigos que nos sintonizan en el canal informa 24 de su buen amigo charly sean bienvenidos a esta transmisión el 23 de agosto del 2024 ya deja de mentir kenia ya sabemos la verdad ahora sí que nuevamente el periodista de radio fórmula juan becerra le borra la sonrisa a kenia lópez caballán que ya no sabía qué decir pues resulta que le ponen un tremendo zape a kenia lópez rabadán que quería defender a capa y espada a mexicanos a favor de la corrupción aunque hable mal de alito del pri esperemos que no se entere a lo mejor decía la kenia lópez caballán y pues resulta que ante los argumentos que presenta el mismo juan becerra la termina dejando en ridículo y no solamente eso también vamos a ver pues como complemento como la misma periodista rusa inafino genova desde más cara a mexicanos contra la corrupción y la impunidad veamos este vídeo de esta entrevista para todos ustedes mexicanos contra la corrupción es o no una organización que tiene actividad política a través no es de coadyuvar no entonces fue político político que hicieron la investigación de la casa blanca fue político no fue porque estos cuates estaban en el gobierno porque peña ni se ve en el gobierno porque su señora tenía una casa ilegal porque evidentemente estaba mal y alguien lo tiene que decir es político que investiguen la casa de houston pero cuando investigan y no se está en el gobierno su hijo estaba en casa de un proveedor del gobierno y eso es ilegal pero no lo pudieron probar lo que estaban señalando eran puras conjeturas es importantísimo que de haber sido cierto hubieran mostrado los elementos para poder confinar no tenía sustento periodista el inay tiene que permanecer se lo están destruyendo ahí está la iniciativa ahí está la importancia por eso está la importancia de la oposición en méxico y yo tampoco estoy de acuerdo en eso nada más si el inay se destruya y se pase lo que ahora es el inay a la secretaría de la no yo ahí tampoco estoy de acuerdo genial pues y parte por eso te digo yo tampoco estoy de acuerdo en eso imagínate se les pasa pues ante resulta que los argumentos que dice el mismo juan becerra pues termina diciéndole sí pero todo lo que tú dices de los hijos del presidente nunca se comprobaron nunca se confirmaron de ahí se brinca kenia lópez caballán que al inay y que quieren desaparecerlo sí pero al final de cuentas periodísticamente nunca comprobaron nada de los hijos del presidente mexicanos a favor de la corrupción pues simplemente está para golpetear a este gobierno el presidente ya lo comprobó e inclusive demostró en la mañanera que del propio gobierno de eeuu pues mandan recursos a mexicanos contra la corrupción para que puedan golpetear a este gobierno en turno y la misma periodista rusa inafino genova de hecho lo explica y desenmascara pues a esta asociación de claudio x gonzález el dinero del estado extranjero y los multimillonarios la asociación civil se involucra en decenas de litigios para frenar obras de infraestructura formar a periodistas críticos con el poder de turno y maquinar una gran coalición política para disputar el gobierno la pregunta es cómo denominamos el hecho de que todo este proceso se lleve a cabo con el dinero del estado de al lado y del empresariado si es venezuela financiando un partido un medio español es injerencia y merece toda la indignación del mundo si es rusia o china o irán no digamos están trabajando para romper el orden constitucional desde dentro ahora si es eeuu y el país en cuestión es uno latinoamericano o de oriente medio de los balcanes o de la región asia pacífico pues se llama asistencia para el desarrollo asistencia para el desarrollo que les quede clarito si es eeuu metiendo dinero por doquier son siempre ayudas desinteresadas para reforzar la democracia en todos los demás casos se trata de la más perniciosa injerencia ese desinteresado apoyo para el desarrollo que ha prestado a través de distintas ong el departamento de estado de eeuu a una importante asociación civil de méxico y de lo que ese mismo apoyo supuso en otras latitudes pues así es sencillo la misma inafino genova exhibe cómo reciben dinero de eeuu para golpetear a la 4t y pues cuando se trata de los gringos en países de américa latina como en el caso de méxico pues lo llaman asistencia para el desarrollo cuando en realidad es una injerencia extranjera no lo hicieran países como rusia como china porque entonces ahí si es intervencionismo pero si lo hacen los gringos entonces es asistencia para el desarrollo así le llama en cierta manera la intervención que hacen los gringos con mexicanos contra la corrupción y la impunidad y que presumen de haber llevado a cabo importantes investigaciones como la que señalaba kenia con juan becerra de los hijos del presidente que el mismo juan becerra la dice en su cara pues nunca se comprobó nada o sea ya deja de mentir o sea ya sabemos la verdad o sea nunca se corroboró periodísticamente nada de todas las mentiras que dijo mexicanos a favor de la corrupción pero desde el 2018 hay que reconocer que el campo de mexicanos a favor de la corrupción dirigida por claudio x gonzález y mario amparo casa su campo de trabajo se redujo exclusivamente al gobierno del presidente andrés manuel lópez obrador mexicanos contra la corrupción y la impunidad presume de haber llevado a cabo importantes investigaciones como la que destapó las empresas fantasmas del ex gobernador del estado de veracruz javier duarte del pri de hecho o el caso de brech en méxico pero desde 2018 su campo de trabajo se redujo al gobierno de lópez obrador y una podría decir pues muy bien que exista una entidad no gubernamental empeñada en velar por la transparencia de los funcionarios públicos verdad daría gusto no pero la verdad es que la estrategia estuvo muy bien montada arrancaron con un par de investigaciones serias que salpicaron al poder establecido incluso algunos funcionarios del pri ganaron credibilidad suficiente y con ese bagaje fueron a por su objetivo real que era amlo ese impulso inicial les permitió atribuirse el derecho moral de señalar de ahí en adelante sin necesidad de fundamentar sus señalamientos e incluso conspirar si hiciera falta en el caso de amlo la cosa más que destapar tremendas irregularidades y velar por la transparencia se trató de hacer aquello en lo que la familia x gonzález se sacó un máster un doctorado y matrícula de honor que es meterle palos en la rueda a lópez obrador como sea cuando sea con dinero de oligarcas nostálgicos de los tiempos del pri y del pan en los que contraían deudas y luego se las colgaban como una soga a todos los demás ciudadanos con dinerito del departamento de estado estadounidense durante los seis años de amlo emprendieron lo que denominaron litigios estratégicos 150 juicios de amparo contra el gobierno bajo el lema no más derroches destaparon irregularidades no porque no iban a ello iban a frenar las principales obras públicas de la administración de amlo del aeropuerto de santa lucía el tren maya la refinería dos bocas unas infraestructuras que cambiaron la vida de millones de personas en todo el país vamos que básicamente la idea era enterrar el gobierno en demandas y más demandas para que ningún proyecto pudiera salir adelante es decir que cuando la net y la usa y de las que hablaremos dicen que tienen fondos para el desarrollo pues el desarrollo ya ven es este desarrollo de una estrategia para tumbar cualquier iniciativa que a la larga pueda favorecer a la gente y mejorar la percepción del gobierno pues de hecho con esa investigación que hicieron en TRC ahora sí que Ina Finogenova y compañeros periodistas desenmascaran completamente a mexicanos a favor de la corrupción y por más que Kenia López Rabadán intente defenderlos y decir que ellos han hecho grandes investigaciones y solamente señala lo de los hijos del presidente pues quedan de hecho exhibidos como unos mentirosos el mismo Juan Becerra pues dice nunca aprobaron nada de todo lo que dijeron periodísticamente no mostraron pruebas y fueron de hecho desengañados porque acuérdense que salió el presidente de Baker Hughes a desmentir pues todas las artimañas y sarta de mentiras que dijeron para poder difamar al hijo del presidente y de paso a la empresa y pues bueno amigos muchas gracias por acompañarnos en este corte informativo si les gustó esta información no se vayan sin antes darle like a este vídeo de igual manera los invitamos a que nos sigan apoyando en el canal y también los invitamos a los canales alternativos informa 24 juntos hacemos historia y juntos le damos voz al pueblo gracias a todos ustedes por acompañarnos y moderadores y moderadoras y a los que posteriormente pues vean esta repetición suscríbase a los canales compartan los vídeos y nos vemos hasta la próxima muy buenas tardes